Se llama dos vicios, la racita por ahí de la melada que nos va a solicitar, vamos a compilar el cielo por ahí Vamos a ver estos dos semitas juntos con pegados El tema también de Pilar Vicantina para la gente de Cerrito de Chabala Por ahí para Polo, mirá los saludos de parte de Frankie Y a toda la racita por ahí viseando, por ahí para el Chabón también Andele, la gente por ahí en la pista, la gente de Cerrito, por ahí para Pacos Andele Y mirá los saludos para los de la gente de San Pancho, se llama Dos vicios, dice Dos vicios de yo en la vida, no son ni lleno ni juan Dos cosas hay en el mundo, tenés infiel de la cancha El lomo de un buen caballo Y las algas de una dama Al lomo de un buen caballo Vamos a ver A qué cantera Aunque me siento un daño Me pierdo en unas caderas Aunque nunca me fallo Y ahora daba lo que quieras Cuando me mueran Cuando me mueran, te hicieron Que con mi cuerpo borrarán El muestro de una monta Y que nos hará una dama Y así que de esto se muerdo Que el cielo de un buen caballo Que el cielo de alma reclama Está en el cielo y con mi visión Los rumos de un buen caballo Y las ancas de una dama Cuando me mueran, te hicieron Que con mi cuerpo borrar El dulce de una monta Y que nos hará una dama Y así que de esto se muerdo Si el cielo de alma reclama Pues está en el cielo y con mi visión Los rumos de un buen caballo Y las ancas de una dama Y así que de esto se muerdo